Tenemos un momento de cantos, de animación, para continuar con todo nuestro trabajo que tenemos todavía. Gracias. ¿Verdad por ahí? Bueno, pues bueno, vamos a irnos levantando poco a poquito. Las personas grandes tengan cuidado por ahí porque aún cuando va, no se nos vayan a caer y también ahí cuando salgan de sus sillones. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a seguirle pidiendo que sigan pues abriendo nuestros oídos, ¿verdad? Y nuestro corazón, que podamos entender todo esto que se han dado a través de nuestros hermanos sacerdotes sobre la Eucaristía, ¿verdad? Que es tan importante que lo sepamos. Y pues vamos a hacer esta alabanza. Espero, pues bueno, pueda hacer para nosotros reforzar y entender que solo tenemos un Dios grande y poderoso en que no hay nadie como él, ¿verdad? Entonces vamos a cantarlo con mucha alegría, con mucho gozo. Esta alabanza, no hay Dios tan grande como tú. Es algo nuevo, tal vez. ¡Aquí vamos! ¡No hay Dios! ¡Aquí estamos recibiendo a Dios! ¡No hay Dios! La calle como mi, señora Jesús No lo hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay Dios que hagan maravillas, como lo haces tú. No lo hay, no hay, no hay, no hay, no hay Dios que hagan maravillas, como lo haces tú. Como las que haces tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios, no hay Dios, tan grande como tu Señor Jesús, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios, tan grande como tu Señor Jesús, no lo hay, no lo hay. No lo hay, no hay Dios, tan grande como las que haces tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios, tan grande como tu Señor Jesús, no lo hay, no hay Dios. No hay Dios tan grande como tu Señor es. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tu Señor Jesús. No lo hay, no lo hay, no lo hay, porque no hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No lo hay, no lo hay, porque no hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No lo hay, no lo hay. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Siento que en mi cuello algo que me quema, es Jesús que vive, es la vida eterna. Siento en mi alma un fuego divino, es Jesús que vive y me seca. ¡Dale, Dios! Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias, Señor, quiero darte gloria. ¡Gloria a Dios! 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 Que mi vida pasó, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que mi vida se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo en el que en mi vida se regaló. Siento en mi alma un abrigamento, un abrigamento del poder de Dios. Siento en mi alma un abrigamento, un abrigamento del poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo en el que en mi alma un abrigamento, un abrigamento del poder de Dios. Siento en mi alma un abrigamento, un abrigamento del poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu Santo. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu Santo. Siento en mi alma un abrigamento, un abrigamento del poder de Dios. Siento en mi alma un abrigamento, un abrigamento del poder del Santo Espíritu Santo. Siento en mi alma un abrigamento, un abrigamento del poder del Santo Espíritu Santo. Siento en mi alma un abrigamento, un abrigamento del poder del Santo Espíritu Santo. Y ahora vamos a gozarnos en el Señor. Si quieres, vamos. Los que puedas, vamos dando vueltas. Gozamos en el Señor, nos digo otra vez gozamos. Gozamos, gozamos, nos digo que gozamos. Gozamos, gozamos, nos digo que gozamos. ¡Girando! Los que nos enseñó los pincón ya de gozamos. Los que nos enseñó los pincón ya de gozamos. ¡Todos juntos! Gozamos, gozamos, nos digo que gozamos. Gozamos, gozamos, nos digo que gozamos. ¡Ya vamos, preparándonos! ¡Muchas un grito y hay un grito! Ya llegó, ya llegó, estoy gustando, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, estoy gustando. ¡Aquiel que caminó, Jesús! Sobre las aguas, soy el que caminó. ¡Jesús! Sobre las aguas, está aquí. ¿Dónde? Está aquí, está aquí. Está a mi lado como un fuego. ¡Fuego cayendo sobre mí como un fuego cayendo sobre mí. ¡Que quema, que 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 quema. Siento las manos, siento los cielos, siento mi alma y todo mi ser. Aquel que caminó, sobre las aguas, aquel que caminó, sobre las aguas está aquí. Abraza tu mano, tu mano, abrázalo. Como un fuego, cayendo sobre mí, como un fuego, cayendo sobre mí. Te quema, te quema, te quema, te quema. A ver, vamos a hacer lento, lento, que quema. Dejando que ese espíritu y ese fuego de ese espíritu nos queme. Que purifique, que triste. Que quema, que quema, te quema. ¡Alevaramos! ¡Pueso ya el día! ¡Alevar Dios! ¡Alevar Dios! ¡Alevar Dios! ¡Alevar Dios! ¡Gracias! Pasemos a nuestro tercer tema que lleva por título La misión de la iglesia en la sociedad y partida por el presbítero licenciado Rolando Javier Saldana Marte démosle un fuerte aplauso Bien, te presento mi nombre Rolando Javier Saldana Marte como antes decíamos, pues mi historia y eso bueno, pues yo inicié como acólito en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe la Colonia Benito Juárez, primera sección ahí fue como inicié y posteriormente, bueno, pues fue a entrar al seminario estudiando la preparatoria me tocó estudiar la preparatoria en Izapaluca posteriormente la filosofía en Cuauquitlán Iscari igual parte de la filosofía perdón, parte de la teología en Cuauquitlán Iscari y aquí en América, América nos tocó en las delicias terminar los estudios posteriormente, bueno, por la inundación del diaconado el presbiterado después de 10 años estuve en una parroquia en Valle de Chalco de hecho, a mí me tocó la división de la diócesis en el Zambalcoyo, Valle de Chalco me tocó estar en Valle de Chalco casi 10 años en una parroquia bueno, primero un poco el tiempo en la catedral de Valle de Chalco posteriormente ya en una parroquia que se llama San Isidro, en Valle de Chalco Colonia San Isidro estuvo en aproximadamente 10 años posteriormente, bueno, pues en su momento en lo mismo don Luis Arterio que es el obispo de Nayarit actualmente él estaba en Valle de Chalco le hizo la invitación si quería ir a estudiar a Roma la licenciatura en Teología Moral en la Academia Cristiana con los padres redentoristas y bueno, pues me enviaron allá a estudiar fui compañero del padre Enrique coincidimos coincidimos en los estudios se les tuvo un poco más de tiempo eso de dos años solamente para estudiar la licenciatura en Teología Moral gracias a Dios concluimos por regresar regresar a Valle de Chalco es solo un tiempo en Carmanalco posteriormente, bueno, pues me mandaron a una parroquia se llama San Martín Obispo allá cerca de Chalco y de igual forma, bueno, pues voy a seguir como párroco posteriormente, bueno, pues estuve como profesor en varios seminarios me tocó dar clases aquí en el Zabalcoño en Pescojo en el Seminario de César con los padres también con los misioneros que de repente encontramos en muchas parroquias pues también me tocó con ellos con los misioneros servidores de la palabra también dar clases estuve dando clases en el Seminario de Catepe en fin, como que bueno pues en varios seminarios decía uno de los padres bueno, pues ya puse a estudiar ahora te aprovechamos ahora tienes que compartir pues sí eso es lo que nos decían allá en Roma bueno, pues ya vieron a estudiar pues ahora cuando regreses va a ser compartir los estudios pues compartir lo que he estudiado finalmente, bueno, pues en el 2014 o un poco antes estuve en el Seminario como formador y posteriormente como rector allá en Valle de Chaco estuve como formador de los seminaristas en el 2014 pues pedí y cambié para acá para el Zabalcoño finalmente soy originario de aquí aquí nací y bueno, pues aquí crecí pues pedí y cambio ya del 2014 me vine para acá para el Zabalcoño ya posteriormente uno pues don Héctor Luis pidió ya mi escarbinación es decir mi salida de allá de Valle de Chaco y mi encarbinación aquí en el Zabalcoño ya para recibirme y pues ya estuve en algunas parroquias con don señor querido que en paz descanse en la campesia Guadalupe estuve con él tres años estuve un tiempo también con monseñor Zabalcoño después de estar de vicario con monseñor querido me mandan con monseñor Zabalcoño y ya con la cuestión de la pandemia en el año 2000 me mandan a la parroquia de nuestra señora Guadalupe en la colonia las billetesitas pero me dice el señor obispo bueno pues te vas para allá ahí estaba el padre Antonio que en paz descanse también con la cuestión de la pandemia me decía bueno pues te vas para allá pero también los cargos que tenía también tú los asumes así que bueno pues me nombró también director espiritual de la adoración nocturna director espiritual de la escuela de pastoral de nuestra diócesis entonces esos son los cargos que tengo actualmente digo aparte de ser párroco pues los cargos que el señor obispo me ha comentado y bueno pues estamos aquí ya en el trabajo decía al inicio don Héctor después de haber vivido este congreso a nivel nacional en Conquitlan Iscali y bueno pues yo también lo viví estuve participando en ese congreso eucarístico y más aún pues estar al frente de la adoración nocturna que aquí hay algún hermano que también participó en esos hay algunos hermanos que también participaron en ese congreso eucarístico nacional en Conquitlan Iscali desde el inicio lo ideal hubiera sido que hubiera ido más gente de nuestra diócesis lo ideal sería que no solamente la cuestión de la adoración nocturna sino todos estamos invitados y ese es lo de entonces por eso pues fue la la tarea de organizar este congreso eucarístico diosistano como preparación de todo pues al congreso que se va a vivir también en Ecuador ahora pues solo algunos detalles entender por qué este congreso eucarístico en Ecuador antes de compartir un poco el tema que me tocará por qué el Papa Francisco eligió a Ecuador para celebrar el 53 congreso eucarístico internacional en el año 2024 porque en el año 2024 se cumplirán 150 años de la consagración de Ecuador al sagrado corazón de Jesús por eso el Papa Francisco ha elegido que en Ecuador se viva este congreso eucarístico ¿qué espera el Papa del congreso eucarístico internacional? el Santo Padre espera que la vivencia de este congreso manifieste la fecundidad de la eucaristía para la evangelización y la renovación de la fe en el continente latinoamericano afortunadamente pues tenemos un Papa de Latinoamérica entiende cómo es nuestra realidad conoce lo que vivimos en nuestros países y por eso entonces quiere darle un recenso a lo que se va a vivir en este congreso eucarístico internacional internacional otra de las cosas que también nos esperan para este congreso eucarístico sobre todo algo de lo que pues se busca en un congreso eucarístico todo congreso eucarístico tiene una dimensión misionera evangelizadora porque una iglesia auténticamente eucarística es una iglesia misionera de hecho la eucaristía es la fuente de la misión el encuentro eucarístico despierta del discípulo la decidida voluntad de anunciar a los demás con audacia lo que ha escuchado y experimentado para llevarles también al mismo encuentro con Cristo de este modo el discípulo enviado por la iglesia se abre a una misión sin fronteras pues eso es lo que busca el Papa Francisco eso es lo que quiere y lo que decía también nuestro obispo don Héctor Luis expresaba por la mañana también pues un congreso eucarístico es eso para animarnos para motivarnos para acrecentar nuestra fe y eso es lo que cada uno de nosotros pues queremos también y por eso estamos aquí ya lo expresaba el Padre en fin que bueno pues nosotros pues tenemos que profundizar en el conocimiento de la vivencia de la sagrada eucaristía y sobre todo entonces participar en este encuentro pues es también llevar a cabo la misión de la iglesia en la sociedad y para eso lo primero que tenemos que tener muy presente es un pasaje del Evangelio de San Lucas ah bueno retomo una frase también que se mencionaba en el congreso eucarístico nacional de Estados Unidos les comentaba el inicio la semana pasada en Estados Unidos también se vivió un congreso eucarístico a nivel nacional esto fue en Indianápolis y expresaba pues sobre todo expresaba una frase del Papa Francisco la eucaristía es una llamada a salir como misioneros para llevar el mensaje de la perdona el perdón y la misericordia del Padre a todo hombre mujer y niño eso es lo que pide el Papa Francisco y eso es lo que nosotros también tendríamos que entender el participar en este congreso el participar de la eucaristía el vivir la eucaristía pues tiene una tarea muy especial tenemos una misión especial que tenemos que llevar a cabo y como les decía pues retomó un pasaje de la Escritura del Evangelio de San Lucas sobre todo el pasaje de los discípulos de Maús aquel mismo día dos discípulos se dirigían a un pueblo llamado de Maús que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén iban conversando sobre todo lo que había ocurrido mientras conversaban y discutían Jesús se les acercó y se puso a caminar con ellos pero a mí pedía que sus ojos lo reconocieran él les dijo te llevan discutiendo por el camino se detuvieron y parecían muy desanimados uno de ellos llamado Cleofás le contestó ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado aquí en estos días? Jesús pregunta ¿qué pasó? le contestaron cuando el asunto de Jesús Nazareno era un profeta poderoso en obras y palabras reconocido por Dios y por todo el pueblo pero nuestros sumos asuntos nuestros jefes negaron de él lo hicieron condenar a muerte y lo clavaron en la cruz nosotros pensábamos que sería el que debía liberar a Israel pero todo está hecho y ya van dos días que sucedieron estas cosas en realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado pues muy de mañana al sepulcro y al hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de los ángeles que decían que estaba vivo algunos de los nuestros vinieron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron entonces se les dijo hombres de poca fe que poco entienden que menos en sus corazones para creer todo lo anunciado por los profetas no tenían que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras comenzando por Moisés y luego todos los profetas al llegar cerca del pueblo al que iba hizo como que quisiera seguir adelante pero ellos insistieron diciendo quédate con nosotros ya está cayendo la tarde y se termina en ir dentro pues entró es para quedarse con ellos y eso sucedió mientras estaba en la mesa con ellos tomó el pan produjo el bendición lo partió se lo dio y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero ya había desaparecido entonces se dijeron de uno a otro nos sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaban el camino y nos explicaban las escrituras de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once y a su grupo entonces les dijeron es verdad el señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y como lo habían reconocido al partir el pan una de las cosas entonces que tenemos que entender en un primer momento la iglesia dice el Papa Francisco es una iglesia en conversión dice el Evangelio se levantaron al momento después de compartir la mesa con el resucitado los discípulos de Maús hacen un ejercicio de reconocimiento y mutuamente expresan que el corazón ardía cuando Jesús les hablaba y les explicaba las escrituras pero al momento se ponen de pie comienzan una nueva etapa en la historia algo que entonces tenemos que entender levantarse es el primer paso para comenzar a andar nadie puede caminar mientras está sentado se trata del desafío de la conversión pastoral y visionera que no puede dejar las cosas como está dice el Papa Francisco en la Evangelio Gaudio sino que disierne no ardía nuestro corazón y es donde nosotros también tenemos que entender el encuentro el encuentro con Jesús Eucaristía pues también tiene que movernos hacer algo en participar en este congreso Eucarístico ya lo hemos escuchado con el profesor con el Padre Enrique pues son una invitación para revisar cómo estamos viviendo nuestra fe decía el Padre Enrique bueno pues es un congreso Dios es sano tendríamos que estar más personas y sobre todo lo que también he remarcado al principio hablar de la Eucaristía no solamente es para los adoradores porque como que tenemos en la mente hablar de una adoración hablar de una hora santa pues como que solamente es para los adoradores pues no tenemos que entender que la Eucaristía es la base es el cimiento de nuestra fe de todos los notizados si como catequista no vivo la Eucaristía esto que voy a compartir con los demás si como ministro no vivo la Eucaristía cómo voy a llevar a cabo mi ministerio si soy de la acción católica si soy de escuela de pastoral del grupo del movimiento del que sea si no vivo la Eucaristía qué es lo que entonces voy a compartir con los demás es ahí donde entonces es importante tenemos que levantarnos para comenzar a andar incluso bueno pues también los jóvenes del coro también ellos es vivir la Eucaristía esto que nos fortalece como bautizados entonces tenemos esa tarea como bautizados tenemos esa visión claro en un primer momento como dicen los evangelios Jesús llamó Jesús llamó a los que él quiso para que estuvieran con él primero pues estar con él para después enviarlos y es entonces lo que nosotros tenemos que entender en vivir la Eucaristía implica eso que primero nosotros tenemos que alimentarnos primero nosotros tenemos que escuchar dice el Papa Francisco con Jesucristo siempre nace y renace la alegría y ese es donde entonces es lo que pasa con los discípulos de Maús ellos al principio bueno pues iban desanimados después de todo lo que había acontecido con Jesús ellos esperaban que fuera el salvador el libertador dice pero han pasado dos días y no ha sucedido nada y ese es donde entonces Jesús se les empareja y empieza bueno pues entonces algo que les dice les empieza a explicar las escrituras ellos empiezan bueno pues si escucharlo pero aún su mente estaba embotada ellos todavía no logran comprender que Jesús está a su lado el Papa Francisco en el primer capítulo de Evangelio nos presenta el sentido programático de la transformación misionera de la Iglesia algo de lo que expresa el Papa Francisco en el Evangelio en 1949 donde se desarrolla una iglesiología cuyo dupe es la conversión misionera para anunciar la frescura original del Evangelio y que de hecho en ese documento es donde nos motiva donde nos anima que nosotros tenemos que ser una iglesia viva una iglesia alegre incluso toma aquella expresión que de repente parecemos como pepinillos y dice somos agrios y dice si nosotros vamos a la misa y lo que decía el Padre Enrique de repente pues nadie contesta de repente la apatía de repente la indiferencia dice el Papa Francisco dice el Papa Francisco pues de repente somos como esos pepinillos somos sangrios dice el Papa Francisco si uno los viene a ustedes cuáles son sus caras cuáles son sus expresiones pues es ahí donde tal vez uno de seres animaría pero no finalmente es vivir la Eucaristía es compartir la Eucaristía y es ahí donde entonces invita el Papa Francisco la misión es respuesta al mandato misionero del Señor del encuentro con el Resucitado y sobre todo poner algunos ejemplos hay que levantarse y salir como Abraham como Moisés como el pueblo que salió hacia la tierra de la promisión como otros tantos ejemplos los discípulos de Maús se ponen de pie y con alegría salen de su propia comodidad para anunciar el encuentro que han tenido sin demoras sin miedo y esa es donde entonces la invitación después de tal vez lo que vivimos con la pandemia tal vez muchos pues quedaron indiferentes tal vez para muchos como que les decía al principio pues pues fue ahora la comodidad desde la casa participar de la Eucaristía porque ya en las redes sociales ya nos metemos al internet y hay muchas diosas y donde transmite la Eucaristía pero pues es como que desde la casa nos queramos a compartir pero si somos conscientes y nosotros preguntamos cuantos de los que escuchan o que pues sobre todo ven la celebración eucarística la viven sobre todo con esa calma con esa tranquilidad de repente decimos bueno pues voy a poner la misa aquí que la transmiten en tal parroquia en tal diócesis pero bueno pues mientras está la misa pues voy a preparar esto voy a preparar lo otro hay que hacer esto hay que hacer lo otro pues sí pero entonces ya no estamos viviendo la misa ya no estamos viviendo la Eucaristía ya no estamos viviendo ese encuentro con Jesús que también es a través de la misma comunidad entonces el compartir la Eucaristía nos tiene que mover también para levantarnos para compartir con los demás los discípulos de Maús se ponen de pie con la alegría salen salen de su propia comodidad pues es entonces lo que nosotros también tenemos que dejar nuestra comodidad nosotros también y a mí hay que ver cuáles son nuestras comodidades de repente de hecho digo de aquí de los hermanos de la diócesis de el Zahualcoyo porque vienen creo que hermanos de otras diócesis hace pues algún tiempo contestamos un cuestionario sobre todo para ver cómo está el caminar de nuestra diócesis incluso ya los diferentes decanatos se reunieron por precisamente por decanatos y posteriormente por vicarias serpiscopales para ver cómo está nuestro caminar si lo hicieron o no lo hicieron o por de los que no contestaron si pues que fue lo que encontramos en ese cuestionario cuáles son las respuestas desafortunadamente nos hace falta mucho por corregir nos hace falta mucho por caminar venían las preguntas cuáles son los aspectos que estamos viviendo en nuestra sociedad en lo político lo económico qué es lo que nosotros estamos viviendo o incluso hablaba de los sacerdotes cuál es el trato que tenemos con los sacerdotes cómo son los sacerdotes y algo de lo que decían bueno con los ministros los catequistas cómo nos ven los demás y ese es donde entonces tenemos que ver que pues tenemos que despertar que tenemos que levantarnos de nuestras comodidades muchas veces es como que pues yo soy en tal grupo yo soy en tal movimiento y me toca hacer esto y ya con eso como que bueno pues ya cumplí con mi misión ¿no? más bien es que nosotros al participar de la Eucaristía porque de hecho esa es una de las cosas que también se vive en este tiempo incluso esa forma de las justificaciones por las cuales se pidió este congreso algo de lo que se veía sobre todo retomando este pasaje donde dice el Papa Benedicto XVI desafortunadamente nos pasa en este tiempo lo que pasó con los discípulos de Maús y ellos se encontraron perplejos ellos no entendían cuando Jesús empieza a platicar les que él iba a parecer que tenía que sufrir pero que también iba a resucitar dice el Papa Benedicto XVI lo que pasa en la actualidad de nuestra iglesia muchos de nosotros ya no le encontramos sentido a la Eucaristía muchos de nosotros ni siquiera participamos de la Eucaristía en esos días pasados había una persona que bueno pues que fue a la parroquia que se va a casar pero dice resulta que me faltan los sacramentos del bautismo la confirmación la primera comunión ya tengo apartado las celebraciones en dos meses vengo a ver si cuando voy a prepararme en dos meses digo bueno pues en dos meses no y más porque son tres sacramentos y aparte el matrimonio decía yo le decía bueno pues igual o sea es relevante cada uno de los sacramentos y principalmente la Eucaristía para que convuelves el día de tu bauta y él decía como es importante que convuelves y ese es donde bueno pues si muchos estamos así como que ya no entendemos cual es el sentido de la Eucaristía porque tenemos que convulgar porque tenemos que participar de la Eucaristía y ese es donde entonces dice el Papa Benedicto XVI muchos ya no entendemos el por qué tenemos que participar en la misa los domingos muchos igual de repente pues también aún dentro de los mismos movimientos y hacemos el trabajo que nos toca hacer pero muchas veces tampoco ya participamos en la Eucaristía y ese es donde entonces es relevante bueno que nosotros también nos levantemos de nuestra propia comodidad para anunciar el encuentro que hemos tenido el encuentro con Jesús Eucaristía y yo siempre les he dicho en la comunidad no necesariamente tenemos que andar en las calles con una Biblia para hablar de Jesús no sino lo que nosotros hemos vivido lo que nosotros hemos experimentado a través de la comunión es lo que también tenemos que compartir con nuestras palabras con nuestras acciones con nuestra forma de vida es como nosotros podemos hablar de Jesús y no necesariamente que andemos con nuestra vida en todas partes no de repente si tenemos un trato agradable si de repente nuestra forma de ser es agradable pues va a llamar la atención a los demás si de repente bueno pues nuestro carácter también nos favorece entonces eso va a hablar a los demás recordemos por ejemplo el libro de los hechos de los apóstoles cuando la misma comunidad se reunía pues los demás empiezan a preguntar ¿quiénes son ellos? mírenlos cómo se aman pues ellos bueno pues sí les llamaba la atención porque vivían en el amor porque compartían lo que tenían y en ese sentido ahora habría que decir pues sí también hablan de nosotros ¿quiénes son ellos? ¿son católicos? ¿son estos? ¿son logros? ¿son borrachos? ¿son estos? pues sí de repente salen todos nuestros defectos salen nuestras fallas y es ahí donde entonces nosotros tenemos que buscar corregir tenemos que levantarnos de nuestra comodidad tenemos que salir ahora una de las cosas que expresa el Papa Francisco en la Evangelica dice el sueño del Papa es una opción misionera capaz de transformarlo todo solo se puede hacer realidad desde una profunda renovación eclesial que brota sobre todo de la misma eucaristía y es ahí donde entonces ese es el reto que tenemos iglesia frente al desafío volvieron a Jerusalén algo de lo que tenemos que tener muy presente que estamos viviendo en ese tiempo el contexto en el cual nos ha tocado vivir puede presentarse excesivamente negativo las diferentes perspectivas sociológica económica política ideológica sobre todo pues eso está repercutiendo en nuestra vida como iglesia la cuestión por ejemplo la economía pues está repercutiendo la cuestión política en los últimos años somos una sociedad dividida de repente la cuestión de los políticos se ha repercutido en nuestras vidas porque nos vamos por X candidato por X personaje o por X partido político y eso es lo que nos ha dividido como sociedad y tenemos que entender que por encima de todo eso somos un pueblo somos una nación y que por encima de una nación pues también somos iglesia y al que tenemos que seguir es a Jesús de quien tenemos que aprender es de Jesús los políticos la política pues si solamente es un tiempo los políticos solamente un momento es solamente un tiempo pero son más de dos mil años que la iglesia está anunciando a Jesús y seguimos a Jesús a Él es a quien nosotros tenemos que seguir y a Él es en quien nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza más que la política más que la cuestión económica que sí desafortunadamente también repercute en esos últimos meses que nada más vemos que es que ya subió de repente el cilantro que en un tiempo no había que estaba escaso porque había aumentado que los chayotes y decíamos bueno pues ahora la verdura pues se resulta que los más caros también y ese es donde entonces bueno pues el económico también va repercutiendo y ese es donde entonces es parte de lo que pues estamos viviendo sin embargo no podemos presidir de una visión creyente de la realidad que nos impulse a ir al encuentro de las comunidades y personas e iniciar procesos de evangelización de las culturas ser cristiano no es una carga sino ser cristiano es un don una sombra de muerte recubre el rostro de Jerusalén los discípulos de Maus lo saben bien nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel de repente pues también como que vamos perdiendo el sentido de nuestra fe como que bueno nos dejamos envolver por todo lo que acontece por todo lo que sucede en nuestro entorno tenemos que entender que la alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio la vuelta a Jerusalén donde viven tantos hombres humillados con rostro doliente con su dignidad mancillada y la fraternidad rota no puede ser con el espíritu quebrado y el corazón vacío y ese es lo entonces nosotros tenemos que entender y de hecho por eso pide el Papa Francisco en la Evangelia y Gaudium nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios nosotros tenemos que hablar de Dios con alegría nosotros tenemos que ser signos de esperanza para los demás en medio de todo lo que estamos viviendo en medio de todo lo que está afectando nuestra sociedad si también ha repercutido la cuestión de las guerras la cuestión de lo que se vive a nivel mundial pero también a nivel interno todo lo que está sucediendo también está repercutiendo nuestra vida como cristianos como iglesia como hijos e hijas de Dios entonces por eso es de vital importancia que nosotros regresemos a los orígenes de la iglesia es encontrarnos con Jesús quien más para animarnos quien más para motivarnos quien más para impulsarnos quien más para darnos vida Jesús mismo para que nosotros también demos vida a los demás iglesia pueblo encontrar amigos los discípulos después de abandonar la comunidad para volver a su aldea con aire entristecido cambian radicalmente su actitud regresan a la comunidad base y se encuentran con los once que estaban reunidos después de ese encuentro con Jesús ellos regresan y de hecho digo si analizamos como fue su alegría de ellos dice la Sagrada Escritura cuántos kilómetros recorrieron de Jerusalén a su pueblo a Emmaus once kilómetros entonces podemos imaginar once kilómetros para llegar a Emmaus pero después de ese encuentro con Jesús fue regresado otra vez cuántos kilómetros once kilómetros y a ellos ya no les importó el cansancio para ellos fue la alegría para ellos fue la motivación de haberse encontrado con Jesús ser iglesia es el pueblo de Dios la iglesiología que nos heredó el concilio Vaticano II nos recuerda la figura de la iglesia pueblo de Dios y es en donde entonces lo que decía el padre Enrique la experiencia bautismal es el punto de inicio de toda espiritualidad cristiana que se funda en la Santísima Trinidad la iglesia reflejo e imagen de la Trinidad es un pueblo reunido en la unidad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pues ese es donde entonces nosotros tenemos esa tarea nosotros tenemos esa misión de regresar a las fuentes de nuestra fe la Eucaristía algo de lo que expresa el Papa Francisco sobre todo como preparación a este congreso internacional el Papa Francisco bueno pues mandó un material para trabajar y de hecho ya pues en muchas dioses y se ha estado trabajando este material yo quiero compartirles un poco de lo que habla acerca de la misión algo de lo que expresa el Papa Francisco en ese documento dice los primeros pasos de la iglesia en el mundo estuvieron marcados por la oración y de hecho recordemos que estamos viviendo el año de la oración en nuestra iglesia el Papa Francisco nos ha invitado a que este sea un año de oración como preparación para que que vamos que se va a vivir el próximo año en el mundo en la iglesia el jubileo el jubileo y que más que más se va a vivir y que más se está viviendo de hecho nuestro país y que incluso se está también trabajando con otro documento aniversario de que de las apariciones y que otra cosa más que de hecho esto es para el año dos mil treinta y tres si hacemos cuentas cuando murió Jesucristo cuando resucitó en el año que treinta y tres entonces si se va a celebrar que se celebraría en dos mil treinta y tres cuantos años dos mil años de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pues es parte de lo que también se está viviendo en la iglesia sobre todo en nuestra nación preparándonos para ese gran acontecimiento sobre todo las apariciones de la Virgen de Guadaluc pero también dos mil años de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y si no entonces que es lo que tenemos que hacer pues tenemos que avivar nuestra fe tenemos que buscar pues esos momentos para participar de la Eucaristía que así como los discípulos de Maús ellos pues si estaban desanimados van por el camino y que de hecho es lo que nos pasa a nosotros vamos por la vida con el desánimo por muchas situaciones no nos damos cuenta que Jesús también camina con nosotros de repente nos pasa como aquella reflexión de las huellas tal vez ya la han escuchado donde un hombre se empieza pues a quejar del Señor le dice resulta que cuando tengo problemas y se han tenido sueños de que cuando tengo problemas me veo que estoy caminando en la playa dice cuando tengo problemas veo que pues solamente hay un par de huellas de repente cuando estoy bien veo que van dos pares de huellas y dice pues veo que tú vas conmigo pero cuando tengo problemas solamente veo un par de huellas tú me abandonas a lo que el Señor le responde dice no más bien las huellas son las mías soy yo el que te voy cargando pues si de repente lo que nos pasa a nosotros sentimos que Dios no está con nosotros porque ya nos pasó una cosa ya nos pasó otra ya está sucediendo esto la cuestión política la cuestión económica problemas en nuestras familias en la sociedad sentimos como que Dios no está con nosotros como que Jesús no camina con nosotros como dice el Evangelio la mente de los discípulos estaba embotada y no entendían hasta que finalmente llegan a la casa en el momento en que le piden que se queden con ellos en el momento que comparten el pan en el momento pues de la bendición del pan de repartirles pues es ahí donde se dan cuenta que era el mismo Jesús que había resucitado que él está vivo que vive y que quiere la vida para nosotros pues es ahí donde entonces dice el Papa Francisco acudía nacido a mente a la enseñanza de los apóstoles a la comunión a la fracción del pan a las oraciones la comunidad persevera en la oración que es ahí donde entonces es algo que tenemos que también tener muy presente si en este año se está pidiendo que también sea un año de la oración que nosotros también busquemos esos espacios para la oración que de repente decimos es que no tengo tiempo pero no no hay necesidad de que tengamos mucho tiempo que dediquemos mucho tiempo simple y sencillamente ¿cuántos de nosotros al despertar nos perecinamos? ¿cuántos de nosotros al despertar al menos le damos gracias a Dios? gracias porque me das un día más de vida gracias porque me permites estar con mis seres queridos digo y no necesitamos de muchas palabras con oraciones sencillas que salgan de nuestra mente de nuestro corazón entonces podemos estar en contacto con Dios ¿cuántos de nosotros al compartir los alimentos al menos le damos gracias a Dios? gracias porque tengo algo que llevar a la boca de repente en la mesa es estar peleando es que ya se quemaron las tortillas es que la comida está fría es que o de repente ya cada quien en su celular cada quien en su mundo es lo que vivimos en la actualidad estamos en la mesa y cada quien con su celular ya no tenemos ese espacio ni para Dios ni para nosotros mismos ¿cuántos de nosotros cuando vamos al trabajo o cuando hacemos nuestros quehaceres nos ponemos en manos de Dios de igual forma no lo hacemos ¿cuántos de nosotros al dormir o al acostarnos ya para dormir pues nuevamente nos persinamos o le damos gracias a Dios pues muchas veces tampoco lo hacemos ¿qué nos arrolla la televisión? prendemos la televisión ya cuando nos damos cuenta ya a las 1 o 2 de la mañana está prendida la televisión cuando nos quedamos dormidos y ya no tuvimos ese momento de oración entonces encontramos aquí cuatro características esenciales de la vida de la iglesia la escucha de la enseñanza de los apóstoles la custodia de la comunión recíproca la fracción del pan la oración como que son cuatro elementos de los cuales nosotros tenemos que entender si los vivimos finalmente estamos haciendo comunidad y finalmente estamos haciendo iglesia escucha de la enseñanza de los apóstoles la escucha de la enseñanza de la palabra de Dios la custodia de la comunión pues es algo que también tenemos que vivir el participar de la eucaristía nos tiene que llevar a la comunión unas de las conclusiones regresando a lo que les decía del cuestionario que se hizo decía pues en nuestros grupos parroquiales pues no hay armonía no nos llevamos cada quien lo suyo cada quien su vida pues si es ahí donde tenemos que entender el participar de la eucaristía nos tiene que llevar a la comunión desde nuestras parroquias los grupos parroquiales tenemos que estar unidos desde nuestra parroquia todos tenemos que vivir esa unión esa unidad y ese no entonces eso es lo que va a motivar también a los demás a acercarse a la iglesia porque muchas veces no se acerca ya la iglesia pues nos dicen es que pues estos son bien chismosos es que estos son esto estos son lo pero es que pues si desafortunadamente no se ve esa unidad se ve más bien que estamos dirigidos la fracción del manto sobre todo la eucaristía que es lo esencial y eso es entonces donde cada uno de nosotros tenemos que vivir ese momento tan especial ya lo decía el padre Enrique pues como vivimos y pues porque si preguntamos como vivimos pues van a salir muchas cosas malas y digo pues si de repente nos hace falta como que regresar encontrar el sentido a la eucaristía y más aún por ejemplo en el momento de la consagración cuantas personas bueno pues van a llegar entran con gorra o ya no tienen respeto cuantos entran con short cuantos entran con camiseta para la misa cuantos por ejemplo en el momento de la consagración pues igual se quedan sentados les dice uno como que aquí somos tergiversamos las cosas les dice uno que se tienen que poner de pie se sientan se tienen que encar se paran uno les dice bueno pues hay que encarlos y se sientan pues si ya no le encontramos como el sentido ya no sabemos el sentido de lo que indica la consagración el momento de lo que conocemos como la transubstanciación el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo es un milagro y ese uno de muchos ya no no nos dice nada y ese uno de nosotros que somos hombres y mujeres de iglesia pues tenemos que entender que la oración del pan de la eucaristía pues es lo esencial será vida finalmente la oración pues es algo que pues tenemos que estar buscando siempre esos momentos de oración a Jesús eucaristía leyendo los hechos de los apóstoles descubrimos entonces como el poderoso motor de la evangelización son las reuniones de oración donde quien participa experimenta en vivo la presencia de Jesús y es tocado por el Espíritu los miembros de la primera comunidad pero esto vale siempre también para nosotros el día de hoy perciben que la historia del encuentro con Jesús no se detuvo en el momento de la ascensión que decía en lo que mencionaba el padre Enrique cuando Jesús asciende pues le dice pues ustedes que se quedan mirando hay que actuar hay que hacer no solamente es quedar mirando al cielo hay que continuar en nuestra vida contando lo que ha dicho y hecho el Señor la escucha de la palabra rezando para entrar en comunión con Él todo se vuelve más vivo la oración impunde música en donde el Espíritu hace nacer en ellos finalmente algo de lo que nos tiene que quedar aquí tenemos que retomar el sentido de la adoración adorar adorar a Dios adorar a Jesús adorar al Espíritu el Padre el Hijo y el Espíritu adorar en silencio la oración de la oración es la oración que nos hace reconocer a Dios como principio y fin de toda la historia y esta oración es el fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misma pues es ahí donde entonces todos tenemos esa tarea tenemos ese reto de que también seamos hombres y mujeres de oración pues hoy que pues vivimos este congreso miramos al Señor para que no nos vayamos vacíos que algo deje nuestro corazón que nosotros como decíamos al inicio no fue solamente los apóstoles quedarse sentados sino que se levantaron y corrieron a compartir con los demás apóstoles ese encuentro con Jesús que nosotros también concluir este congreso algo deje nuestra vida algo deje nuestro corazón y entendamos que bueno que la Eucaristía es la base esencial de nuestra vida como cristianos bien pues con eso concluyo y muchas gracias ya ahorita que recibe la comida algunos estaban preguntando si va a haber espacio si hay espacio para la comida vamos a tener un espacio para la comida todos traen comida hermanos para que me inviten vamos a pasar al lobby en la parte de abajo pueden ustedes comer para que mantengamos limpio el auditorio para que de nuevo regresemos al auditorio provecho para los que no trajeron comida o para los que trajeron pues ahora vamos a hacer efectivo el evangelio que vamos a escuchar el día de mañana que vamos a escuchar también el día de hoy sobre todo la modificación de los panes en el momento de compartir si alguien lo trae si nosotros traemos un poco más que podamos compartir con los demás vamos a hacer la bendición de los alimentos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Señor Dios nuestro te pedimos que derrame su bendición sobre estos alimentos que bendiga las manos de quienes nos prepararon que bendiga las manos de quienes han hecho posible que lleguen hasta nosotros porque vives reinas por los siglos de los siglos y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo del Espíritu Santo buen provecho gracias Padre del Espíritu Santo